Pero conozco ese sonido donde quiera Ok, creo que estaba mal Uff Esas cosas no me gustan, las esas de hielo Los espectros de hielo, no tengo idea como se llaman Ok, vámonos Ya casi llegamos, es allá arribita Es allá arribita Bueno, ya alcanzo a ver la montaña, bueno la cueva donde tenemos que entrar Así que ya estamos cerca Wow Ah, maldito perro Toma Vamos, déjame parar maldito Ah, es un lobo de hielo con razón Estos son más polerosos Eh... ¿Puedo subir por aquí? Creo que no Vale, si me van a hacer dar la vuelta por todo eso ¿Es por acá? Eh... A ver No, quita eso de aquí No quiero poner nada Ok, vamos a voltear la mira No puedo Ok, ¿cómo se sube por aquí? Oh, no alcanzo a ver Creo que sí es por acá Maldición Tom, 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 tom Por aquí No Odio las cuevas que están en una montaña Nunca sabes por dónde entrar Von, tan, tom, там, peak Pon, gum, pum Pon, pum, pum Por acá arriba Eh, ya lo sé Up Up, up Up Uh ¿De qué es esto? No tengo idea Así que sigamos Pero creo que tampoco es por aquí Malición Entonces, ¿por dónde subo? Debe de ser por aquí No, creo que no es por aquí Dejame Ah, ¿por dónde será? ¿Dónde será? No me van a hacer dar la vuelta A toda la montaña, ¿verdad? Chan, chan, chan Por aquí Ah, sí me parece O creo que no O tal vez sí Esto se ve como una subida Ah, esperemos que sí sea esta Aunque no sé para dónde Debe ser para allá Pero, no, ya no puedo subir más que aquí A ver Sigamos subiendo y ver si se puede más No, creo que aquí ya es el El límite Ah, no, esperen Pero aquí hay una de estas de dragones Oh, maldición Ahí está el dragón Ahí está el dragón Entonces la subida debe ser del otro ladote Genial Me voy a glitchar Y seguro voy a morir Yep Creo que la subida es por acá O al menos estamos descubriendo cosas Eso es lo que importa Ay, ahí está el dragón No me ha visto Estoy glitchado Estoy glitchado en las paredes Es gracioso ¿Cómo puedes subir por esto sin problemas? Tuturú Oh Creí que eso me iba a matar Ok Llegamos a esta cosa Aunque no tengo idea que sea Ahí está Llechándonos Vaigor perdido Sí se llama El Vaigor perdido Oh, dame No hice nada Oh, no Un yeti Digo un troll Ah, ni le bajo Mira Toma, maldito yeti Ya sé que es un troll Pero yo le voy a llamar yeti Toma En tu cara, yeti Tuturú Oh, no sé cómo llegar a la misión Oh No se vale Creo que este es el lugar Donde venimos en una de las misiones principales Yep Oh, maldito yeti asqueroso Me asustaste Me asustaste Ah, dame No tengo magia suficiente Ni para uno Ok, gracias Ok, ok Corre, corre, corre Ah, no tengo idea de dónde voy Ok, ahí está Wow, se le regeneró la vida Toma, uy Corre, 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 corre Vamos Un poco de magia Debo comprar pociones Siempre se me acaba la magia O más bien No necesito más poder Para no necesitar la magia Toma en la cara Ay, dame 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 Perfecto Perfecto Entonces esperamos un poco más Se le está regenerando la vida Maldición Toma Wow, no lo mató todavía Ok, vamos a usar nuestra Ballesta Porque no tenemos otra cosa Uy, dame Wow, me super quería eso Oh, dame Toma Maldito Toma Asqueroso Uy, vaya Uy, wow, wow, wow Ah, maldita rata Fea Ok No tengo idea Ni siquiera Donde estamos Porque venimos hasta acá Pero bueno Ah, odio estar perdido Otra de estos Skivers Necesitamos Eh, agregar Conjuración Acá Vamos a ponerlo Como favorito Y vamos a ponerle El Pues el 1 Porque ahorita no tenemos nada más No, de hecho vamos a ponerle El 3 Este es el 4 Y vamos a poner Nuestra ballesta Como favorito Y este va a ser el 1 Ok No tengo magia Todavía no tengo Wow Pues cuánto toma Para conjurar armas Creo que ya le di una vuelta A toda la montaña Y no encontré Cómo subir Wow Se ve bien Pro Wow Ah, nada Me dio una Ok Bueno, estamos descubriendo cosas Esto es lo que importa Ey, tú ¿Qué te pasa, maldito? Ok Tú, tú Cálmate Wow No es tan buena Estas espadas Pero bueno Alguien salvo Ok Vamos a curarnos Ah Listo Podría usar también Mis poderes de conjuración Pero Neh A ver ¿Se hervirá por aquí? Wow ¿Qué estoy haciendo hasta acá? Ah Es que podemos subir Por aquí De hecho Vamos a ver Si eso sirve Cálmate Lobito feo No necesitas armas Ni siquiera hacen daño Pero bueno Es mejor que nada No Creo que tampoco Se puede subir Por aquí Pues vamos A probar Odio perderme Siempre En las misiones Y si debería De subir un poco Mi estamina Porque no puedo Correr nunca Como mago Debo de poder Correr Ok Wow ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oh no No Contigo No me quiero meter Ahorita No 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 Sal 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 Corre 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 No Esa cosa baja Mucha vida Uh Me va a matar Ah Maldita Cosa fea Uh La maté La maté Wow Esa cosa Si baja Muchísima Vida Ok Creo que por aquí Tampoco se puede subir Rayos Oh no Si mira Si pudimos Oh creo que este es el caminito Entonces Genial Ok Por acá Ay Ay Esto Odio las cuadras Que están encima De las montañas Las odio Tot Tot ¿Qué es esto? Ah ok Ya Y dije Wow ¿Qué es eso? Oh Se está glitchando Esa cosa Ok ¿Qué es esto? Uh Capilar de mara Gracias Tron 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 Bueno Vamos descubriendo buenas cosas Yay Yay Ok Es para acá No me voy a bajar De estas montañas Yo me quedo acá arribita No quiero bajar Para nada La única forma En que bajaría Es para llegar A la misión Y al parecer Hay un santuario Por acá Genial Vamos a guardar Nuestras Manos Genial No sabía No sabía No sabía que se podían Guardar las manos Pero bueno Ahí están guardadas Pum 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 Aquí hay algo No sé que sea Pero aquí hay algo Y eso ¿A dónde voy? Uh ¿Qué es eso ¿Qué es eso que tienen Para mí? Wow Ah Eh me lo llevo Me lo llevo Uh Un cofre también Claro Un poco de oro Tantarán No quiero bajar En serio No quiero bajar Tal si bajo Y Y no 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 quiero bajar Ya me quedo arriba Wow Creo que es esta Wow Ese es un vampiro Definitivamente Ok Creo que es allá Donde tenemos que ir Oh no Hay lobitos ¿Aún están lobitos? Cuando activo esto Ya no los veo Ok Vamos a Descubrir esto Entonces Chon 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 Vampirito Ah ya lo descubrí Genial Tantarán 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 Ok Vamos a descubrir El santuario De por allá Pon que estas Todas son cosas Nuevas Ok Descubierto Oh no ¿Qué pasó? Como crees Wow Eso fue fácil Ok Hay tres más Toma Toma Eso fue fácil Chon 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 La piedra del noble Ah Los que están bajo el signo del noble Son más resistentes a la magia Y el daño físico Eh Se ve buena eh Pero no Oh si De hecho si Yo necesito eso Soy muy noob Tom 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 Si no Luego activo otra Que ni me acuerdo cual es Era Ok Se supone que es aquí No quiero bajar Aunque creo que si es aquí abajo Sé que bajar fue una mala idea Debí haber salvado estando ahí arriba Pero bueno De hecho debo salvar ahorita Porque si no me voy a caer Y me voy a morir Tuturu Ok otra vez ya estando abajo Eh Ah dammit Ah no si es aquí Wow Yay Crypta de no sé quién La cripta de no sé quién Pam 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 Amén Amén